Podemos decirlo. Señores y señoras y demás públicos del teatro, abran bien los ojos que esta noche traemos gigantes valientes al carro marco. De Asturias, Murcia o Málaga, estos valientes vinieron. Con todos ustedes, los que la lucha por Jules, vivieron. Jules, 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 Jules. Jules, Jules, Jules. Y si hace el día uno, hoy nadie ha podido alcanzarlo Juren en un gozo oscuro, mi alma en un nudo, mi corazón en pedazos Noticias del día segundo, son 24 horas, se me hace oscuro el mundo Los minutos más profundos, hay que estar pasando ahora Noticias del día tercero, a ver qué se puede hacer Aparecen los bomberos y cientos de voluntarios Noticias del día cuarto, hasta que los resabores Noticias del quinto día, la montaña como es Yo conmigo soy un pozo, porque el suelo caprichoso No quiere darse querer Noticias del día sexto Por Dios, a ver si los suben, que me están entrando ganas de acabar en la montaña De ir yo mismo a Borayule Noticias del día siete, y la esperanza enterrada No he visto tierra más fuerte, ni más larga una semana Noticias del día moción Noticias del día nueve Se quedó clamando todo, pero el niño no aparece Y mientras mi pueblo sufrió la noticia En la prensa del cielo, río de tinta con hielo Y mientras toda la noticia Hoy llega un niño del palo Y en la puerta guardanía Abrila de par en par Que lo ha traído su hermano Abrila de par Gracias por ver el video.